En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, vosotros en cambio lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que acepta mis mandamientos, el que los cumple, ese me ama. El que los acepta, por lo tanto, el que no los rechaza, el que no dice estos mandamientos que están anticuados, el que no dice la iglesia tiene que modernizarse, el que no dice hay que cambiar las leyes morales, sobre todo las leyes del sexto mandamiento, el que acepta los mandamientos de Jesús e intenta ponerlos en práctica con sus pecados como un ser humano que pide perdón una y otra vez y que recibe la misericordia de Dios una y otra vez porque ha pedido misericordia. El que acepta mis mandamientos, ese me ama y yo le amaré. ¿Amamos a Jesús? Debemos hacernos esta pregunta porque para esto ha venido él. No ha venido para darnos miedo. El miedo ya existía en todas las religiones antiguas. No ha venido para dibujarnos un futuro más espléndido con lujos, con todo tipo de placeres. Ese era el dios de los vikingos o después de Jesucristo el dios de los musulmanes, el paraíso de unos o de otros. Ha venido para introducirnos en una nueva religión, la religión del amor, del dios amor que recibe, porque tiene derecho a eso, recibe el amor de aquellos a los que él ha amado primero. Esta es la nueva religión. Pero el que me ama no basta con que tenga un sentimiento de amor o expresiones de amor, sino que lo que tiene que tener es, ante todo, obras de amor. Y es un amor que tenemos que tener muy claro que es un amor debido. Tenemos el deber de amar. No es un amor opcional. Es un amor que es un deber. Yo tengo el deber de amar a Dios. Es mi obligación. Es mi deber. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecido con todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿No voy yo, acaso, a hacer todo lo posible por devolverle algo de ese amor, aunque no haya comparación, porque es amor de Dios y amor humano infinitamente mayor el amor de Dios? Pero yo tengo que devolverle, tengo el deber de devolverle algo, por lo menos, todo lo que pueda de ese amor que he recibido. Y ahí entonces viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer para amar a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Para nosotros, los franciscanos de María, en la imitación de Cristo, hemos establecido algunos puntos que son como ideas luminosas que nos ayudan en el camino del amor a Dios. Ante todo esta, la primera, tenemos que actuar con una motivación religiosa, porque Cristo hacía las cosas por el Padre. Actuar con una motivación religiosa no significa que no tenga sentimientos humanos. Una mamá hacia un hijo, un amigo hacia un amigo, el amor a la patria. El amor religioso, el amor por Dios, no está reñido con el amor humano. Al contrario, actúa mientras actúa el amor humano y sigue actuando cuando el amor humano se para, cuando llega a su límite. El enemigo, el extranjero, el rival político, el que no te cae bien, el que te ha hecho daño, el que no conoces. Te vas parando. No, a este no, a este sí. A este muchísimo siento, pero a este no siento nada, ya no siento nada. Ahí entra el amor de Dios, que te ha estado acompañando también cuando sentías y que ahora, cuando has dejado de sentir, la típica frase, cariño, ya no siento nada por ti. Ahí te quedas. Cuando has dejado de sentir, sigue actuando y te dice, si no eres capaz de hacerlo por esa persona, porque ya no sientes nada por ella o porque nunca has sentido nada por ella, algo por mí. No es que nosotros amamos al enemigo porque sentimos deseo de amar al enemigo, no. O al desconocido. No es que nosotros damos limosna porque sentimos el deseo de dar limosna, habrá veces que sí y otras veces que no. El sentimiento que tiene siempre un límite y además que prácticamente siempre es temporal, dura lo que dura. El sentimiento en nosotros se ve aumentado, suplido por el amor de Dios. Porque cuando ya nos sentimos, el Señor nos dice, es verdad que con esa persona no tienes una deuda, pero la tienes conmigo. Yo he dado la vida por ti. Es verdad que con esa persona no tienes la deuda de alimentarle, de dar una limosna, pero la tienes conmigo. Yo he dado la vida por ti. Es conmigo con quien tienes la deuda y es a mí a quien tienes que amar, que tienes el deber de amar. Por eso es tan importante entender nuestra relación con Dios desde el agradecimiento. Pero no el agradecimiento como una opción o como una cortesía, sino como una obligación. Tengo el deber de amar a Dios. Tengo el deber de agradecerle a Dios y es por Dios por lo que tengo que hacer las cosas. Luego el segundo punto, y hoy solo voy a comentar estos dos. Amor con obras, porque obras son amores y no buenas razones. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Amor con obras y amor con obras a todos, pero con una predilección. Al que sufre, al que lo necesita, al que está llorando, al que está solo, al enfermo, al que está de alguna manera en su cuerpo o en su espíritu, llevando la marca de la cruz de Cristo, para que el Señor nos diga cuando llegue el momento, ven, bendito de mi Padre, he tenido hambre y me has dado de comer, he estado solo y me has acompañado, he estado enfermo y me has cuidado. Si no somos capaces de amar a Cristo, que ha dado la vida por nosotros, ¿cómo vamos a ser capaces de amarnos entre nosotros o al menos de perseverar en el amor? Estaremos siempre sometidos a la tiranía de los sentimientos, incluso a la tiranía de las pasiones. Siento, amo. Dejo de sentir, ya no amo. Si es que eso que se hace cuando se siente es verdadero amor y no es una esclavitud al imperio de los sentidos. Digámosle al Señor, tú has dado la vida por mí, soy consciente de que te debo la vida y de que tengo contigo una deuda de agradecimiento infinita que nunca podré pagar, pero que me pasaré la vida haciendo todo lo posible para pagarla. Que así sea. Gracias.